Buenas tardes a todos, quiero agradecerte Manolo, alcalde y a María del Triunfo que me hayas invitado el día de hoy a estar con ustedes Sí, hoy día es un día especial para todos nosotros como todos los días en los cuales las mujeres y los hombres trabajamos y eso es lo que estoy haciendo, trabajar para que en Lima haya más justicia y era muy injusto, era muy injusto que Pista Nueva que yo no sé que Nueva no tiene nada, ¿verdad? y Pista Rota, Pista Vieja y Salvador y Pachacute tuvieran el estado tan calamitoso que tiene hasta hoy cada vez que vengo yo me pongo a pensar en cuántas personas tienen que venir en los micros los niños que se tienen que levantar súper temprano porque se demora más los riñones, el polvo que levantan los carros los pobres transportistas que tienen sus micros y deben estar hechas una desgracia entonces esto ha sido trabajado desde el 2006 y en esa época se consiguieron 10 millones pero con 10 millones no podía avanzarse y nos dijeron no se preocupe doctora, nos dijo el Ministerio de Economía el próximo año, o sea el 2007, le vamos a dar los 26.700.000 y no nos lo dieron entonces hemos venido trabajando articuladamente con los alcaldes distritales con esta humilde obrera del Congreso tratando de que esto se logre yo no les voy a contar todas las cosas que han pasado y cómo hemos defendido esos 26.700.000 que faltaban al principio estaba, a los 10 minutos ya no estaba después estaba, después ya no estaba y así con la perseverancia hemos estado hasta que fin se ha logrado nosotros tenemos ahora una reunión más tarde con los transportistas creo porque los transportistas me han pedido un poco que les informe cómo va a ser la obra en primer lugar quiero hacer la aclaración los congresistas no tenemos iniciativa de gasto es decir, yo no puedo mandar a hacer las pistas porque nosotros somos congresistas representamos, fiscalizamos, legislamos pero yo no manejo el dinero del Estado el Estado lo maneja el gobierno que ha sido elegido y saben a qué partido pertenece o sea, aquí esto por eso es la gran hazaña porque sin ser del gobierno hemos logrado algo para Lima Azul quiero también muchas veces los vecinos y nosotros somos un poco injustos y decimos no, que los alcaldes tienen la culpa de no construir las pistas y yo quiero ser bastante enérgica en esto los alcaldes distritales están prohibidos de hacer esas pistas prohibidos ellos ¿por qué? porque esas pistas pertenecen a la región Lima y la única entidad responsable que puede tener que puede hacer esas pistas es la región Lima hubiera sido por Manolo por el alcalde de Biesa porque ya lo hubieran hecho pero están impedidos entonces ese dinero va a ir directamente a la región Lima para que la región Lima empiece a trabajar esto ahora, yo quiero decirles lo siguiente vamos a ver ¿quieren algún adelanto o no? no, mejor no les digo nada muy bien las coordinadoras que empiezan a repartir los folletitos un papelito que hemos traído muy bien se ha convocado para empezar con pista nueva ya se convocó eso es la información que yo tengo que ya se convocó quiere decir que a fines de diciembre ya está la empresa licitada la buena pro para arrancar pista nueva quiere decir que todo esto es un proceso de paso entonces, ¿no creen? ay ya, se consiguió la plata ya mañana quiero que esté la pista momentito porque también no se va a hacer una pista porqueriosa porque tenemos que tener dignidad para Lima Sur tiene que ser una super pista que nos dure mucho tiempo ¿sí o no? no va a ser una pista toda en andén y con un poquito de asfalto tiene que ser una buena pista entonces la primera etapa va a ser de pista nueva se termina la convocatoria y el autoramiento de la buena pro los últimos días de diciembre se me ha informado por la región Lima por eso es que yo vengo alcalde a comentarlo porque tengo autorización para decirlo que la pista nueva que son como 7 kilómetros va a ir de ir y vuelta ¿no? de ir y vuelta va a estar ¿cómo dicen los chicos? chévere chévere va a estar va a estar en 5 meses a 6 meses construida pista nueva ¿qué les parece? chévere y no va a ser oye voy a conseguir 26 millones para que para que le pongan ¿qué? claro que va a ser pavimentada papá claro papá ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? pavimentada lógico voy a ser pavimentada ahora la segunda parte la segunda parte es pachacute entonces ahí los 26 millones los 26 millones 700 mil se dividen en dos partes una parte que es como 13 millones que los depositan en los primeros días de enero y otra parte que son como 14 millones 13 millones 700 que el ministerio de economía y finanzas tiene que sacar un decreto supremo porque está en la reserva de contingencia en pocas palabras el trabajo no ha terminado es decir tenemos que estar vigilantes allí para que la plata vaya pasando del ministerio de economía y finanzas ¿a dónde? ¿a la región? el alcalde no ve un solo sentado de esto la congresista no ve un solo sentado de esto por si acaso por si acaso nosotros somos gestores porque yo de pistas no sé nada lo que sí sé era que era necesario hacer esta pista para nuestros niños para nuestros hombres y para nuestras mujeres de Villa María el triunfo de San Juan de Miraflores de Sevilla en Salvador ¡Viva! 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 ¡Viva!